Pisa loba Y ahora tú quieres volver Te diste cuenta que no la pasas muy bien con él Me recuerdas siempre que fumas hierbas Si me quieres abra, entonces ¿por qué me cuelgas? Yo sigo esperando tu llamada Ni un mensaje, ni un audio No envidiemos nada de nada ¿Qué pasó con nuestro amor? El viento se lo llevó tan alto Hasta el cielo llegó En la nube se fumó Pensó que me quería Sorpresas te da la vida Yo sabía que vendrías arrepentida y no Yo ya sé lo que quieres hacerme Llega de repente convencida en volverme Diciendo que me extrañas que deseas verme Tengo todos los minutos para conquistarme Yo ya sé lo que quieres hacerme Llega de repente convencida en volverme Diciendo que me extrañas que deseas verme Contando los minutos para conquistarme Yo te juro mami no me vas a olvidar No lo vas a olvidar, no me vas a olvidar Cuando nos comíamos en la intimidad En la intimidad, en la intimidad En la intimidad, en la intimidad Y ahora tú quieres regresar Pero te juro, oye baby no me vas a volver a ver más En la intimidad Yo sé que te mataba la curiosidad Pero vete nena que ya no quiero estar contigo A ti te encanta el otro tipo que te da castigo Ya tú sabes, entiendes bien lo que digo Vas a extrañar los besos bajo de tu ombligo Lo que pasó con nuestro amor El viento se lo llevó tan alto Hasta el cielo llegó En la nube se fumó Pensó que me quería Sorpresa te da la vida Yo sabía que vendrías Arrepentida y no Yo ya sé lo que quieres hacerme Llega de repente convencida en volverme Diciendo que me extrañas que deseas verme Contando los minutos para conquistarme Tú me abrazabas Lo disfrutabas cuando te daba Por el cuello de la mía y te besabas Morte a la almohada mientras gritaba Y del fondo mis canciones se escuchaban Tú me abrazabas Lo disfrutabas cuando te daban Por el cuello de la mía y te besaba Botea la almohada mientras gritaba Y de fondo mis canciones se escuchaban Yo te juro mami no me vas a olvidar Cuando nos comíamos en la intimidad En la intimidad En la intimidad